Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube Hoy es jueves 25 de mayo 2013 Estamos en el día número 135 Desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé Y todavía no se vislumbra ninguna posibilidad De que el cable aéreo de Siloé vuelva a agarrar vuelo Estábamos convocando a una reunión por parte de la deudoría Para este sábado A la una de la tarde Y resulta que el señor gerente de Metro Cali Le escribió a Héctor Fabio Que fue el que le dijo que íbamos a hacer esa reunión Que lo invitábamos Que él está precisamente saliendo este fin de semana hacia Bogotá Para tratar de que el gobierno nacional le autorice la reoperación del cable De todas maneras vamos a ver si le hacemos informativa O le contamos a la gente que está pasando Para que la próxima semana nos reunamos con este señor Que nos ha dicho tantas veces que el cable aéreo Siloé va a volver a coger vuelo Y ahora con una crisis extra Que es la falta de gas natural para los camperos Entonces se está viendo en riesgo la posibilidad de la operación de este sistema Todavía no se siente con intensidad el problema de transporte De los usuarios del cable Ya que el gas se fue ayer Y todavía algunos de los camperos tienen gas Pero el gerente de transporte de la estrella, señor Lara Dijo que no había ya posibilidades Que la mayoría de la flota de ellos trabaja gas natural Y entonces esto va a presentar un inconveniente grave Para lo que tiene que ver con la movilidad de la comunidad Que utiliza ese campero Esos camperos para que suplan la necesidad de la falta del cable Recuerden que hace 135 días Camperos de ContraSol y de La Estrella Están prestando este servicio El que estaba prestando el cable Y ahora posiblemente se pueda grabar en los próximos días Debido a la falta de gas Día 135 sin el servicio de cable aéreo Siloé Hoy fue el 25 de mayo del 23 En medio del escape de los 5 hombres de la estación La Sultana Y nosotros continuaremos pues informándole a ustedes Sobre ese escape En este día 135 Desde que se paró la operación de este sistema aéreo suspendido Acá en la ciudad de Cali En la variedad de Siloé